Continúa en pausa el curso escolar para varios centros del territorio. El alza del nuevo coronavirus no ha permitido retomar el periodo lectivo para la cabecera provincial, mientras los restantes municipios sin fuegueros lograron avanzar durante la etapa docente. Todos no inician en la misma fecha. Siete municipios van a terminar en julio el curso escolar actual e iniciarían el próximo en el mes de septiembre. Hay escuelas que pueden terminar antes. ¿Por qué? Porque depende de las evaluaciones extraordinarias y las evaluaciones que se creen que hacen. Y también depende de las características de la escuela atendiendo la situación epidemiológica que hayan enfrentado. Y en el municipio de Cienfuegos, que inicia en septiembre, reitero, reinicia el curso escolar en septiembre y terminaría 19 semanas después. En esas 19 semanas está incluida la evaluación de los escolares. Una vez concluido el curso escolar actual, iniciaría el próximo una semana después. De manera que cambiemos el curso escolar y aseguremos todas las condiciones. Unos 27.000 estudiantes del municipio Cienfuegos reciben desde casa los contenidos, cuestión que se dilata en el tiempo por la alta incidencia de la COVID-19. Para los estudiantes de las enseñanzas secundaria básica y preuniversitaria, también se conciben estrategias en función de la calidad educativa y la continuidad de estudios. En ese escalafón que se va a hacer el noveno grado va a estar séptimo y octavo grado, que no va a ir en el caso de noveno, no va a estar en este curso escolar el escalafón de noveno. Por tanto, hay que tener confianza de que se va a hacer, de que cada educando va a continuar el estudio y que como siempre Cienfuegos, que lleva varios cursos teniendo el 100% de nuestros educandos incorporados, se va a tener en este curso también el 100% de nuestros alumnos ubicados en una carrera. Para la preparación del dodécimo grado, tenemos en el caso de los siete municipios que culminan el curso ahora en el mes de julio, estos estudiantes que inician el nuevo curso en el mes de septiembre tendrán espacios de preparación de septiembre hasta febrero. O sea, en horarios alternos, estos estudiantes se estarán preparando en cada una de las escuelas. Para ello se dosificó el contenido de las tres asignaturas de Matemática Española e Historia por las 19 semanas, otorgándole el mayor tiempo de preparación a la matemática. Por las situaciones siempre, los muchachos, al estudiante le es más difícil la matemática y en nuestra provincia ha sido así. De esta manera, Cienfuegos se prepara para culminar el periodo lectivo que asumirá los efectos de una pandemia en mejores condiciones. Mayelin del Sol, Notisur.